Varios países se están notificando ya contagios de la nueva variante del coronavirus detectada en Reino Unido. Canadá ha confirmado dos casos. Una pareja en Ontario que no había realizado ningún viaje ni se encontraba dentro de ningún grupo de riesgo. La provincia canadiense se encuentra ahora confinada. En España se han registrado cuatro casos, todos ellos relacionados con personas que habían regresado al país procedentes de Reino Unido. Las autoridades sanitarias españolas han informado que su condición no reviste gravedad. Por su parte, en Suecia se ha detectado un caso. Se trata de un viajero procedente de Reino Unido que ya ha sido aislado. Hasta el momento, unos 10 países y regiones han registrado casos de esta mutación del virus.